Día del Maestro Ecuatoriano, rindo homenaje a todos los maestros y en especial a mi padre, el primer maestro que llegó en los años de 1940 a educar en la provincia de Morona, Santiago y Zucúa. Su nombre es Jorge Alcibar Cueva Carrera, dedicó toda su vida a la educación y muy joven contrajo matrimonio con Flor Marina González López y se quedó a vivir en la tierra de la Hortiga. Llegó desde Pichincha, nació en el Cantón Mejía. Esta casita fue su hogar hace más de 80 años. Incluso sus padres tuvieron la primera bomba de gasolina en la provincia de Pichincha. Estas son las calles del Cantón Mejía. Este es mi padre. Lideró con su palabra la educación, la mejor profesión del mundo. También quiero rendir pleitesía a mi finada madre, porque también fue la primera maestra laica del Escuela Arcesio González Vélez en los años de 1943. Esta fotografía es el Zucúa de ayer. Mi finado padre llegó a Zucúa. Fue un maestro con una vocación sublime. Tuvo su preparación en el manejo de la tecnología educativa. Su vocación como educador y el cariño por la educación y la niñez llegó a convertirse en uno de los mejores supervisores de educación en la provincia de Morona, Santiago. Del pionero maestro que en sus aulas circunda su callar de enseñanza con su sueño de júbilo. Del saber tu destino, obregar soberano. En sus manos pujantes solo hay ciencia fecunda. Gran maestro Jorge Cueva, una historia acunastes. Educando a un pueblo que iracunda forjastes. Oh maestro, padre y altivo. Noble guía, educando con honor. Del Zucúa en su vientre sembrastes. Enseñanza gallarda con amor. La educación es un pilar fundamental en el mundo. Todos ellos, maestros, son héroes de mi patria. Hombres altivos, gente colona. Y como muchos maestros, caminaron 15 días para llegar al oriente o sentados sobre Asémilas. Mi querido padre nació el 10 de marzo de 1923. Y cerca de 90 años, la vida de mi padre quebrantó. El dolo afectó su salud y falleció el 17 de noviembre del 2011. Lord, a todos los maestros de mi patria y de mi pueblo. Paz en su tumba de mi querido papá.